En 451 días pueden pasar muchísimas cosas, por aquí no ha pasado nada. Y ha sido un momento súper, unos días, más de un año súper complicado, súper complejo, donde el auditorio ha hecho lo posible por mantenerse. En estos meses hicimos algunas actividades, tuvimos por ahí algún show del Potrillo, hicimos algo de Julián, hicimos una cosa bien padre, que se llamó Segunda Llamada. Pero no es nada sin ustedes, no es nada sin el público, no es este lugar sin... O sea, perdón, pero es terrible voltear a ver la sala y en vez de ver caras, ver etiquetas verdes. De verdad no saben cómo las odio las etiquetas verdes. Pero bueno, hoy ya regresamos, estamos muy contentos, insisto, muy agradecidos de que estén ustedes por acá. Hacía mucho que no los veíamos a todos, a muchos. Bueno, algunos en la fiesta, si ya se acordaron quién es. Pero es una maravilla tenerlos aquí. Y decirles que estamos listos para regresar. Ustedes ya se dieron cuenta por ahí cómo está el tema del protocolo, que es muy, muy sencillo, que es el tema de gel, el tema de la temperatura, el tema del tapete sanitizante. Decirles que el lugar está súper limpio. Todos en el auditorio, como todos en la Universidad de Guadalajara, estamos vacunados. No hacemos ningún daño. Entonces, se pueden acercar, no mucho. Y decirles que desde marzo 15, marzo 20, por ahí, después de, quizá un poquito más adelante, después de regresar de Semana Santa, nosotros tenemos la ilusión de regresar. Y este video que ven ustedes aquí, lo hicimos hace, por ahí de abril, creo, lo hicimos. Pensando que la pandemia iba a ser una chingadera de unos meses, digamos, seguramente muchos de ustedes pensaron lo mismo. Y bueno, desde entonces estamos esperándolos. Por eso hoy, de verdad, estamos muy, muy emocionados de tenerlos con nosotros. De decirles que regresamos pronto. Regresamos el 16 de julio, para que no me regañen, porque siempre me regañen porque me equivoco. Regresamos el 16 de julio, un evento muy padre con Luis Ángel El Flavo, que ustedes lo conocen, cantante famoso de, estuvo con recoditos. Y a partir de ahí regresamos con el 50%, es decir, solamente el 50%, que es lo que la Mesa de Salud nos autorizó a nosotros, junto con todos los inmuebles de la Universidad de Guadalajara. Y creemos que con eso vamos a dar la batalla y vamos a hacer cosas bien interesantes. Evidentemente tenemos el sueño de poder aumentar este aforo hacia finales del año, cuando esté más avanzado esto. Pero mientras nosotros de verdad estamos encantados con que tengamos el 50%, si hubiera sido el 25% lo hubiéramos disfrutado igual. Y creemos que el público nos va a acompañar. Y para nosotros es bien importante que ustedes, que siempre nos han amplificado lo que decimos, las cosas malas también las amplifican y luego ya exageran mucho, ¿verdad Jorge? Bueno, Jorge y Gaby. Pero también amplifican lo bueno. Que amplifiquen lo bueno, estamos preparados, estamos súper listos para hacerlo. Pero creemos que podemos salvar el año, creemos que si la gente sigue cuidándose, las cosas se hacen bien, la vacunación avanza. Y todas las cosas que escuchamos todos los días en las noticias.